Una de las mayores características que nos diferencia como seres humanos en nuestra personalidad, por eso vamos a ver 5 curiosidades sobre la personalidad, que ha sido una de las dimensiones más estudiadas de los seres humanos. Los debates que se han inspirado, los descubrimientos que se han hecho en este campo han sido muchos, al igual que también las curiosidades que han surgido por el tema. Así que vamos a ver algunas en este video. La personalidad es un constructo psicológico complejo que sigue alimentando una buena cantidad de debates e investigaciones en la actualidad. Fuera del mundo clínico o académico, las personas también desean comprender los engranajes que explican la forma en que ellos actúan y sienten. Es por ello que en el campo de la psicología la personalidad es uno de los temas que más curiosidades despiertan. Planteando una definición sencilla podríamos decir que engloba al conjunto de actitudes, pensamientos y sentimientos recurrentes en una persona y que motivan y caracterizan su forma de actuar. Vamos a ver a continuación en este video y a profundizar más en 5 curiosidades interesantes sobre la personalidad que son poco conocidas. Vamos a verla. La personalidad podría estar relacionada con la forma de tu cerebro. Si algo nos inquieta cuando hablamos de la personalidad es cómo se determina ésta. Viene sabido que se da como resultado de numerosos factores, entre ellos los modelos sociales con lo que se ha contado, experiencias sociales vividas o factores genéticos. Pero, ¿cómo se refleja esto en nuestra configuración personal? ¿Hay sustratos cerebrales relacionados con nuestra forma de ser? En una publicación de 2019 en la revista Social Cognitive and Affective Neuroscience, un grupo de investigadores ha llevado a cabo un estudio internacional con más de mil personas para responder esta pregunta. En él se han analizado las características de la corteza cerebral en distintas regiones, espesor, tamaño, plasticidad y su relación con 5 rasgos de la personalidad. Los resultados han llevado a concluir que dichas características están relacionadas concretamente y observaron que mayores niveles de neuroticismo estaban asociados con una mayor espesor de la corteza prefrontal y temporal, mientras que su tamaño y plasticidad eran menores. Por otro lado, también encontraron que las personas más creativas y curiosas presentaban una corteza prefrontal menos espesa, pero más extensa y plástica. La personalidad se consolida sobre los 30 años. Una de las mayores curiosidades sobre la personalidad es si ésta permanece estable a lo largo del tiempo o es cambiante. De hecho, muchas personas piensan que la gente no cambia y que la manera en que te comportas hoy será similar en el futuro. En cambio, también se habla como ciertas personas cambian radicalmente en unos años. Las evidencias científicas han apoyado ambos planteamientos. Al parecer, una vez construida la personalidad, se puede hablar de una gran estabilidad a lo largo de los años en los rasgos básicos que caracterizan a una persona. Sin embargo, con la edad se van mostrando variaciones en la cantidad o intensidad de indicadores de un determinado rasgo. Un ejemplo de ello es que cada vez se muestra menos apertura mental y un comportamiento más responsable. Con esta situación también se ha intentado dilucidar si hay un momento en el ciclo vital donde ya se pueda considerar que la personalidad está consolidada, formada y es coherente. Así, los expertos han llegado a la conclusión de que en general, a partir de los 30 años, los cambios en la personalidad se pueden encontrar menos, son más sutiles y poco significativos. Un 50% aproximadamente de la personalidad se debe a la genética. Cuando Janet cantaba, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, estaba pasando por alto la relevancia que tienen otros factores en el desarrollo de la personalidad. Y es que décadas de investigación han servido para afirmar que una buena parte de la personalidad depende de su herencia genética. Ahora podemos saber que el coeficiente de heredabilidad de la personalidad se sitúa entre un 40 y un 60% para los 5 grandes rasgos de la personalidad, que son extraversión, neuroticismo, empatía, apertura y escrupulosidad. Mientras que los factores ambientales no compartidos aportan el resto y los comportamientos tienen un efecto nulo o muy bajo. Es decir, la personalidad se puede explicar en un 50% por la herencia genética y un 50% por las experiencias individuales. Sin embargo, la edad también es un factor a tener en cuenta. Parece ser que la genética proporciona unas bases sobre las que comenzar a desarrollar la personalidad, pero conforme pasan los años, la influencia comienza a ganar terreno. La personalidad condiciona nuestros gustos. Escuchar esta afirmación puede que no sea nada sorprendente. Por lógica, nuestra forma de ser condicionará nuestras preferencias y nuestros gustos. Y estos construyen a su vez nuestra personalidad. Sin embargo, el alcance de esta relación sí puede ser cuanto menos curioso o interesante, ya que afecta nuestros gustos musicales, alimenticios e incluso nuestras preferencias políticas. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista científica Apetit en el año 2016 encontró que las personalidades narcisistas y antisociales muestran preferencias por sabores más amargos, mientras que las personas con mayor agradabilidad tienen a rechazarlo. En cuanto a las preferencias políticas, en otro estudio en Canadá, concluyeron que las personas consideradas conservadoras presentan un mayor grado de disciplina, mientras que las que se consideran a sí mismas como más liberales tienen un mayor grado de empatía. ¿Qué pasa con los gustos musicales? Pues, tienen una relación bastante interesante. En una publicación en la revista The American Journal of Psychology en el año 2010, que contó con 36.000 personas, se observó que las personas amantes del rock, heavy metal, eran más amables, con mayor creatividad y a menudo introvertidas, y con baja autoestima. En cambio, quienes disfrutaban del jazz, el soul o el blues, presentan más extroversión, mayor autoestima, así como creatividad, inteligencia y calma. La personalidad es susceptible a trastornos. Pocas personas conocen que los trastornos de la personalidad existen, y causan mucho daño a las personas que lo padecen. Resumidamente, consiste en un patrón de pensamientos y comportamientos poco adaptativos, que llevan a problemas para percibir y relacionarse con situaciones y personas, limitando las distintas esferas de la vida de la persona. Estos trastornos se clasifican en tres grupos en función de la naturaleza de los pensamientos y el comportamiento. Excéntricos o extraños, emotivos e impredecibles, o ansiosos y temerosos. Dentro de los primeros se encuentran los trastornos paranoides, esquizoides y esquizotípicos de la personalidad. Los trastornos que se muestran excesivo dramatismo incluyen los trastornos de la personalidad antisocial, trastornos del límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. En el tercer grupo estarían los trastornos de la personalidad por evitación, de personalidad dependiente y de personalidad obsesivo compulsiva. Hemos visto interesantes 5 curiosidades sobre la personalidad, pero el estudio de esta es un campo de conocimiento tan amplio, que sin duda no dejaremos de encontrar nuevos datos sobre él que le iremos compartiendo con el tiempo. Ya saben que si quieren conocer más curiosidades o datos interesantes sobre la mente, nuestro comportamiento y las cosas que nos rodean, solo tienen que estar atentos a nuestras publicaciones, seguir y comentar nuestros videos. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.